¡Oh, oh, oh! ¡Cielos! ¡Niños! ¡Homer! ¡Que no llegamos a la iglesia! ¡Ay, menos mal que me acosté ya vestida! Me gustaría acompañarte, cariño, pero es que tengo mucho que hacer en la cama. ¡Homer! El señor nos pide tan solo una hora semanal. Pues que hubiera hecho la semana una hora más larga. ¡Dichoso Dios!